... Quiero anunciarles que vamos a aprobar en el próximo Consejo de Gobierno la ampliación de la edad de transporte gratuito para los niños de la Comunidad de Madrid. Vamos a duplicar la edad y serán hasta seis años los niños que podrán viajar gratuitamente en toda la red de transporte de la Comunidad de Madrid. Con esto lo que pretendemos es también ayudar a las familias que, lógicamente, a lo largo de estos años con la crisis han tenido que hacer frente a una situación económica muy difícil y esperamos con esta medida serán más de 500.000 los niños madrileños que podrán viajar gratuitamente en el metro. Para eso les vamos a expedir una tarjeta especial, que es una tarjeta de color verde que podrán solicitar las familias a partir del mes de marzo. La tarjeta de transporte público la daremos gratuitamente. Esta es una medida que viene a incorporarse a otras que hemos tomado en beneficio de las familias. Fundamentalmente la congelación del precio del transporte público por segundo año consecutivo. En concreto, en el metro estamos consiguiendo, como consecuencia de la recuperación económica, que aumente el número de pasajeros y de septiembre del año pasado a diciembre del año pasado se han incrementado en más de un 2% el número de viajeros. Estamos convencidos de que estas medidas ayudarán a los madrileños a superar de una manera mucho más fácil esta crisis que ya lleva mucho tiempo entre nosotros y de la que estamos empezando a salir. ¡Gracias!